Se conoció en las últimas horas que la Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate la propuesta de ley que pretende otorgar de nuevo la tarjeta profesional para los periodistas. El senador Mauricio Aguilar entregó detalles de esta buena noticia para el gremio del periodismo. Bueno, pues celebramos porque fue un paso muy importante de esta gran iniciativa que hemos presentado. Bueno, surgió ya este primer debate favorablemente para devolverle la tarjeta profesional a nuestros comunicadores sociales, periodistas y organizacionales. Siempre siendo muy claro y que está incluido en nuestro proyecto de ley que no se limita a la libertad de expresión, no se limita al acceso laboral a quienes lo han ejercido de manera empírica y que con trabajo también hoy resaltan en los medios, pero que sí queremos darle ese reconocimiento profesional, recuperarles la dignidad a nuestros comunicadores sociales, periodistas y organizacionales y quienes que han estudiado durante cinco años en una universidad, tanto pública o privada, obtienen su título, pues hoy puedan también tener el derecho a obtener este documento como es la tarjeta profesional, así como lo tienen los médicos, los ingenieros, los abogados, los economistas, porque hoy nuestros comunicadores sociales y periodistas no pueden también tener este derecho. Y eso es lo que queremos darle, ese reconocimiento profesional que está incluido en esta gran iniciativa que hemos presentado y que por suerte ayer pasó su primer debate y que esperamos que por tiempos antes de que termine esta legislatura se habrá un segundo debate que sería un paso gigante, importante, para poderle retornar la tarjeta profesional a nuestros periodistas y comunicadores sociales de todo el país, porque ha sido el clamor que ellos han expresado de que puedan volver a obtener su tarjeta profesional.